Cuando hablamos de corrupción, lo primero que nos ponemos a pensar es que la corrupción implica hacer trampa. ¿Y desde dónde nos podemos agarrar ante esa situación? Por ejemplo, un contratista que no es el más eficiente acuerda pagar un precio mayor por una contratación con el Estado y a cambio de ese favor entrega un porcentaje de lo que recibe en pago. Esto está pasando. O por ejemplo, podemos encontrarlo en una licitación que se arma a la medida de un proveedor en particular o bien alguien recibe un pago por omitir aplicar la ley. La corrupción también implica ineficiencia, mayores costos y por ende menores oportunidades de empleo y crecimiento a través de hacer trampa. Sobre todo a quienes pagan impuestos, es decir, a vos que estás del otro lado. Y si hablamos de la corrupción en lo que respecta al Estado, podemos decir que proviene del hecho de que los funcionarios manejan dinero de terceros. Es decir, tu dinero, el de tu vecino, el de alguna empresa en particular a través de los impuestos. Y además eso te lo disfrazan de una existencia de un marco regulatorio y normativo y del grado de discrecionalidad que dicho funcionario dispensa a la hora de administrar esos fondos. Esos fondos que son de todos. A lo largo de los años vimos mucha injerencia en el Estado y cuando hay más injerencia del propio Estado hay más regulación. Y esa regulación permite más espacio para la posibilidad de corrupción. En las últimas décadas, te diría de hace 50, 60 años a esta parte, el Estado ha incrementado su peso en la economía argentina. Es decir, el Estado regula todo, el Estado te pone leyes, decretos. Y esto claramente ha derivado en una situación de mayor espacio potencial para la corrupción. Y este espacio mayor que la ciudadanía de alguna manera le dio al Estado, en lo que significa la economía, la verdad que nos ha salido muy caro, no ha sido gratuito. Porque a través de la mayor injerencia, los Estados encadenan con una mayor carga impositiva para un sector significativo de población, es decir, para nosotros. Para aquellos también que promueven el trabajo a través de las pymes, a través de las empresas. Y esto realmente genera, y está pasando hoy en Argentina, conflictos de intereses que provocan poco incentivo a la contratación de empleo. Y por ende, la economía entra en un periodo recesivo. Pero si nos ponemos a analizar esa recaudación que los políticos, que la dirigencia política recibe de la ciudadanía, y a la hora de realizar y devolverlo a la sociedad, esto es poco transparente, o más bien es discrecional. Y esta discreción, esta manera discrecional de devolver todos los impuestos que uno paga al Estado, al ciudadano, genera rechazo en la sociedad y provoca mucho escepticismo respecto de esta motivación para pagar impuestos. Y este rechazo de la sociedad da lugar a un segundo acto de corrupción, que es la evasión impositiva. Y déjeme decirle que no pagar los impuestos también es hacer trampa. Aunque de alguna manera podemos disfrazarlos de una cierta legitimación en ese rechazo al uso que se hace de los fondos públicos. ¿Para qué voy a pagar si no me lo devuelven en obras, si no me lo devuelven en seguridad, si no me lo devuelven en salud, si no me lo devuelven en educación? ¿Para qué voy a pagar? Sin embargo el ciudadano también hace trampa. Entonces, fíjate que tenés dos actores, el Estado y el ciudadano de a pie. Y entre esas dos cosas, cada parte hace trampa. Insisto, no toda, porque hay mucha gente que paga rigurosamente los impuestos y que le está diciendo a este gobierno, no es que no quiero pagar, pero decime cómo lo pago. Y aún con mayor carga impositiva, el Estado tiene un desequilibrio brutal en sus cuentas. Lo cual te diría que ha sido una norma excluyente de hace 60, 70 años a esta parte. ¿Y esto genera qué? Genera crisis y problemas económicos en un país, porque no saben administrar los recursos de todos. Y en cada crisis se han subido los impuestos o creados, impuestos de manera transitoria que se vuelven permanentes. Y el ciudadano no puede más. Y tenemos una amigable inflación del 25, 30% por año. Este año vamos a tener el 45. Entonces, si yo lo vuelco a lo que está pasando hoy, con independencia del partido político, me pregunto si es cinismo o impericia de este gobierno cuando pensamos en ese pago extra de 24 meses. ¿Por qué no pagan ellos la mala praxis que genera que los usuarios, es decir, el ciudadano, usted que está del otro lado, tenga que pagar por errores de los otros, de estos y de los anteriores? Entonces, esto podría llevarnos a la reflexión de, si le disminuimos el peso, ¿no? Y la función del Estado en la economía, para de alguna manera limitar los grados de libertad de quienes deben tomar decisiones, y sobre todo hacer transparentes los procesos de contratación estatal de manera, de alguna manera de evitar la trampa, podríamos estar mejor. Y además, contar con una justicia que castigue severamente los actos de corrupción, sobre todo del lavado de dinero. De esos funcionarios que entran a la política y se enriquecen de una manera brutal. ¿Y cómo es posible? No te dan los números. Ningún país se ha desarrollado de manera consistente en el tiempo haciendo trampa, ninguno. Entonces, esto es lo que uno tendría que pensar y repensar ante esta situación. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado? Con la dirigencia política, que son inquilinos del poder y creen que son dueños de una nación. Que son dueños de tus derechos, que son dueños de tus acciones, que son dueños de tu futuro. Mientras tanto, en el ahora, vos rigurosamente pagás los impuestos. Y si no pagás el gas, te lo cortan. Y si no pagás el cable, te lo cortan. Y si no pagás el agua, te lo cortan. Y si no pagás la luz, te la cortan. Porque a lo mejor vos, madre de familia o padre de familia, hiciste mal, te manejaste mal económicamente en tu casa, y llegás a tu casa y decís, che, nos cortan a luz porque los gastos, lo que cobré en concepto de salario, lo gasté en otra cosa. Me compré un nuevo televisor en vez de pagar los impuestos. Esa mala praxis la pagás vos, con tu error. Sin embargo, la mala praxis de los dirigentes políticos la pagan... ¿Quién la paga? Nosotros la pagamos. Ellos no la pagan. Entonces, terminemos con eso de... Defendamos esta idea política o aquella. Defendamos a ese político porque representa, de alguna manera, la idea de hace mucho tiempo hasta parte de ese partido político. Yo diría que repensemos esa situación. Porque los políticos y las políticas son personas y se equivocan. Entonces, ¿por qué voy a tener que defender a un corrupto? O mejor aún, ¿por qué voy a tener que tirarle con otros casos de corrupción para tapar el mío? Como sociedad, dejemos de hacernos cargos de esa situación. Militemos para que no sucedan ese tipo de cosas. Defendamos a los políticos de buena cepa. A los políticos que se levantan para hacer política como elemento ordenador de las cosas y no para servirse a sí mismo. Este es un desafío que debe enfrentar este país. Es un desafío que nos debe enfrentar a este país que tiene a la palabra trampa como una síntesis, como una imagen, como una foto de todos los males que nos condenan a un futuro poco probable. Ese futuro que nunca llega. ¿No estás cansado de las campañas políticas que te dicen que vas a estar bien, que vas a estar bárbaro? Preguntale a tu papá. Preguntale a tu abuelo, a tu abuela. ¿Cuál era el elemento discursivo de antes y cuál es el elemento discursivo de ahora? Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Hay un fracaso rotundo de la política. Háganse cargo, muchachos. Lamentablemente, hoy estamos condenados a esta suerte de trampa que nos proponen los políticos. Los políticos utilizan este elemento de trampa para persuadir. Mientras tanto, vos pagás los impuestos y te siguen prometiendo el país de nunca jamás, ese país que nunca llega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!